Muy buenos días, este testimonio es porque estoy agradecido con la firma de abogado Eduardo Soto y asociado. Esto lo miré por medio de Facebook, Eugenuzio y por medio de la televisión local de Miami. Estoy muy agradecido por los servicios, me dieron un excelente servicio y muy agradecido también con la paralegal Edelmira Rivera y con Care Silva, la abogada que me representó. Buenos días y muy agradecido nuevamente. Gracias por ver el video.